El grupo municipal Ahora Guadalajara ha denunciado la demora del ayuntamiento en la concesión de las subvenciones para las asociaciones culturales sin ánimo de lucro. La formación recuerda que en junio de 2017 ya estaban resueltas y este año, casi a mediados de octubre, las asociaciones siguen esperando su resolución, comenta Susana Martínez. Ahora Guadalajara recuerda asimismo que la convocatoria de las subvenciones para los colectivos culturales se publicó el mayo, pero el Consejo Rector del Patronato de Cultura no se reúne desde hace siete meses, en marzo, cuando se aprobaron los presupuestos. La Edith lamenta la pasividad del equipo de gobierno, ahondando en que los proyectos para los que piden ayuda las 45 asociaciones culturales que concurren habitualmente a esta convocatoria se desarrollan a lo largo del año, pero ya en octubre siguen sin saber si van a contar con ayuda o no para los mismos, lo que complica enormemente la continuidad de los proyectos y la justificación posterior por parte de los servicios municipales. Ahora Guadalajara también ha denunciado que las ayudas para la realización de actividades culturales dirigidas a las asociaciones de madres y padres, Sampas, ni siquiera se han convocado pese a estar ya en el último trimestre del año.